Bienvenidos a RecFest Pues yo quisiera una de esas, voy a ver si puedo comprar una Vean, está esa camioneta Tiene una pick-up, una que parece como una Pick-up con camper No, 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 que mal amigos Y nosotros pues traemos el clásico Traemos el cohete, que parece como si fuese Pues que será amigos, esto parece un Mustang Ya le hemos desactivado Lo que son las ayudas, el ABS Y todo lo demás, y ahora nos vamos Directamente para comenzar esta carrera Venga, venga, venga ¿En qué lugar estamos saliendo? 12 de 16 Estamos muy atrás en la parrilla Vamos a concentrarnos, vamos a concentrarnos En esta carrera, y a mi me gusta Entrar a las curvas por dentro Para después aventar la lámina para afuera Miren, por dentro, por dentro Me frené demasiado, no tan No tan lento, no, uy, ese amigo Ya lo sacaron completamente De la competencia, venga, venga Venga, hay que concentrarnos Ya vamos, 10 de 16 Los impactos son muy, muy Agresivos, eh Vamos a concentrarnos Es difícil mantener El auto Vean, ya se fueron ahí unos De paso Pegaron en las ruedas Las mandaron al aire Yo también ahí Venga, venga, venga Ah, le lo salvamos Uy, le voy a caer encima Pues casi le caí encima Ahí del lado Órale, 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 órale Más, aceleramos, aceleramos, aceleramos Esta curva es Más o menos peligrosa Venga, venga Uy, frené de más Nos tenemos que alcanzar Amigos, estamos 6 de 16 Estamos bien, estamos bien Vamos a ver si Podramos quedar En los tres primeros Es el objetivo Quedar en los tres primeros Uy, me voy a pegar atrás No, 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 no Vente para acá, vente para acá No, no, no Ahí ya me fui de paso No, no, no Espérate, espérate Empieza a bailar demasiado Ya cuando pierdes el control De la parte trasera Empieza a bailar Venga, aquí ya me fui a las ruedas No, no, no 5 de 16 Mantenemos la posición Pero hace falta rebasar A dos de los que llevamos adelante Venga, venga Si podemos, si podemos Ahí está Levantamos A la camioneta La pick-up Ahí la traemos atrás Es una posición que no quiero Repetir más adelante Traer la pick-up atrás Porque esa te deja ir la lámina Y te vas con todo Vamos, vamos Tenemos que salir Rápido, 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 rápido Alcanzamos a esos dos Les aventamos la lámina lateral Uy, le choqué de frente Lo hubiese evitado Bueno, ya Vamos a la tercera posición Y rebasamos este amigo Y nos vamos a ir a la segunda Hay que meternos Por dentro, por dentro Por dentro Perfecto, perfecto, perfecto Eso Ay, ay, ay No me alcancé a meter bien No nos alcanzamos a meter bien Pero ya estamos peleando Con el volante Que de repente se nos va ¿Ven la cantidad de ruedas Que hay por acá? No, no, no Espérate, espérate, espérate Por acá No, no, no Empieza a bailar aquí No, no Mal momento para bailar Estamos en la vuelta 3 de 3 Perdimos una posición Y ya estamos casi Para finalizar Esta primera prueba Ya ganó uno Ganó dos Y nosotros entramos En el cuarto lugar Sí, cuarto lugar Por lo menos aseguramos El cuarto ya Uff Difícil, amigos Difícil controlar El auto Cuando estamos saliendo De las curvas Porque se te va De la parte trasera Es un auto Que tiene un sobreviraje Impresionante Y miren Ya nos ganaron Con los autos Tristar Con el demonio veloz El matador Y yo con el auto Cohete Es con el que estoy dando pelea Con este Es con el que le vamos a dar pelea Con el cohete Ya después vamos a ver Si podemos comprar otro auto No lo sé Aún Recompensas de jornada De competición Ya nos están dando Más experiencia Subimos de nivel Perfecto Vean los impactos Y ahora nos vamos A otro circuito A ver Vamos a checar Cómo es este circuito Sabolax Sandpit Ok 82% De grava Y el otro Será de Tarmac Seguramente La parte donde pasamos En la recta principal Debe ser como Tarmac Probablemente Alcancé a ver Como que si era Tarmac Wow Segunda competición Vamos a pelearnos Con el volante A ver Quienes están aquí Ya no está la camioneta No Si está la camioneta Ahí está En la segunda fila En medio Parece ser que esa es la camioneta Vean Ahí se termina Tarmac Y inicia lo que es ya La grava Lo vamos a dejar igual Puesta a punto Igual amigos ABS desactivado Control de tracción Y el control de estabilidad También Desactivada Ya Perfecto Pero vamos a hacer Una suspensión más dura Que les parece Estándar La ponemos más dura Se baja el auto Vamos a ponerla más dura A ver que pasa Relación de marchas Yo lo siento bien Diferencial También lo siento bien Ya No hay que moverle tanto Porque luego lo puedo desbalancear En cosas que aún desconozco Entonces nada más Ajustamos eso Y vámonos 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 Estamos en la posición Número 10 Muy atrás Estamos en la parte baja De la tabla Parte media Ahí está Nos vamos hasta las 5 Luego luego Por irnos por dentro De las curvas Uy uy No, no, no No te des controles Concentrados Concentrados Uf Número 4 Posición Se cierra Se cierra Se cierra Esta curva Vamos por dentro Por dentro Eso Posición número 3 Perfecto Ay, esta se cierra Demasiado Vean Fue el nervio Le clavé todo el pedal Al freno Amigos Y como no traigo ABS Se dieron como se fue Derecho el auto O sea que Haciendo más tonterías No, no te vayas No Me están destrozando el auto En otro impacto No, 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 no Bueno, mantenemos la posición 5, 5, 5, 5, 5 Estamos en la vuelta número 2 Posición número 4 ¿Aquí para dónde es? Y es para este lado Ya me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué Toma 3 posiciones 4 posiciones abajo Otra vez me quieren mandar Hasta abajo Me quieren sacar De aquí de la competencia No, no, no Eso no Ya, váyanse para allá Uy Es la camioneta, ¿verdad? Esa que pasó atrás Voy a la posición número 7 Ay, está la camioneta loca La camioneta del demonio 8 de 16 Voy a la mitad, amigos Voy a la mitad No, a este no te le metas por fuera Métetele por dentro Por dentro Por dentro Eso, eso, eso Venga, venga, venga Me quiere golpear No, no, no Ya lo traía Gracias a la fuerza centrífuga Se fue para afuera Venga, venga, venga Sube, sube, sube No, no te descontroles No te descontroles Tranquilo, tranquilo Tranquilo Venga, venga, venga Vamos en la 7 7 de 16 Por lo menos vamos a ver Si podemos rebasar Estos tres amigos Ya, rebasamos este Rebasamos el amarillo El amarillo Órale, órale, órale Qué agresivo Qué agresividad, eh Este se me fue con todo Y posición número 6 De 16 Bueno Sí, 6 de 16 Ese amarillo se me fue con todo Vieron cómo me impactó De la parte trasera Para desestabilizarme Afortunadamente Ya no me alcanzó A pegar De una manera Más destructiva Y quedé en el lugar Número 6 Esta competencia Sí no nos fue tan bien Pero bueno Estamos arriba en la tabla Estamos dentro De los primeros 6 Entonces Eso quiere decir Que por lo menos Obtenimos puntos Y eso sirve para sumar Para ya al final Quedar en una buena posición Siguiente evento Nacido para destruir Vamos a ver Cómo se llama Fire Rock Raceway Ok Y Ah, ya no alcancé a ver De qué era la superficie Como que prefiero mejor No sé A ver Bueno Es la combinación de dos Porque también La graba En las curvas Es mejor, ¿no? Porque se va desplazando Te vas como Drifteando Vaya Miren Ahí están ya las competencias ¿Dónde está la camioneta? La camioneta La camioneta Espero que sí que ya no esté Este es nuestro auto El que parece como un Mustang Pues a punto La vamos a dejar Ahí está La vamos a dejar otra vez La suspensión En lo normal Porque realmente Ya vi como que no Amigos No, 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 no No me gustó Cómo quedó Miren la camioneta Quedó hasta atrás No, 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 no Respeto, respeto Respeto camioneta Respeto, respeto Ahora sí vamos Por dentro, por dentro Por dentro Todo por dentro Venga, venga, venga Sumando, sumando Sumando posiciones Venga, venga Restando, restando Posiciones mejor Ya lo estoy dejando Tras los dedos Hasta el lugar número 4 Esta es mi carrera Amigos Esta es la buena Y así se van por dentro Y así se van por dentro aquí Va a ser más difícil Va a estar complicado Porque estos amigos Se van por dentro Órale, órale, órale Órale, órale Le quise jugar muy cerdo Al primer lugar Y vean Ya me sacó diferencia Pero no importa Ahorita lo alcanzamos Ay, 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 ay Me fui hasta No, no, no Ya me tiré hasta los dedos Qué bueno que son destructibles No, no, no Qué agresivos Qué agresivos Tranquilos, tranquilos Por dentro, por dentro Por dentro O por fuera ya Pero por dentro Él está Ándele, le gané Le gané, le gané 3 de 16 Estamos en la segunda vuelta Todavía hay mucho Quítate el estorno Este ya lo pasé Que choquen, que choquen, que choquen Órale, pero no a mí Que choquen entre ellos Pero no a mí A mí no, a mí no Nos mantenemos en la tercera posición Cuánta basura ya tenemos en la pista Muchas ruedas Restos de madera también De los letreros que destruí Alcanzamos a meternos por dentro Uy, uy, hombre Ya me fui hasta Hasta afuera A ver No, 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 no No hagas tonterías No hagas tonterías Baila, baila, baila Ay, es que empieza a bailar el auto No, no, no Bailes Vámonos Perdimos posiciones Nos fuimos hasta el lugar número 4 Vamos a ver si logramos recuperar Yo digo que sí Estamos en la carrera 3 de 3 Aquí se detiene todo Venga, venga, venga Sí logramos Sí logramos llegar en primer lugar Son 3 y están juntos Aquí nos vamos por dentro Ya tumbamos 1 Ya tumbamos 2 Venga, ese ya lo tenemos Y el tercero El tercero ya lo descontrolaron Venga, venga, venga Vámonos en primer lugar 1 de 16 Mantenemos Nada más nos queda una vuelta Hacia la izquierda Ahí salimos Recto rumbo A la meta Venga, venga, venga Aceleramos, aceleramos Con confianza, con confianza Ya está recto el trayecto Y vamos a terminar en primer lugar ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Vienen bastante atrás Se complicaron ahí con los choques Fueron beneficiosos para mí Y hemos terminado amigos Llegamos en primer lugar Wow, por lo menos ganamos una ¿No? Ya Ahí está, cohete Cohete ha ganado una Creo que ninguno más Trae mi carro, ¿verdad? A ver El tristar Dominador Ramber Demonio veloz Nexus El matador Enterrador Órale Puros nombres Acá me enteré El enterrador No, no, no No, no, no Ya nada más hace falta Que el sepulturero ¿No? Otro más Comenzar evento Y ya nada más nos hace falta Una sola carrera Aquí es donde se va a definir El campeonato Yo pienso que ya logré Avanzar algunos puestos Ya con este puntaje Que obtuve En el primer lugar Y a ver, a ver, a ver ¿Cuál es la carrera de destrucción Que sigue? Ruta corta Sandstone Raceway Miren Ahí están todos formados ¿Dónde está la camioneta? Me interesa ¿Dónde está la camioneta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi auto No le vamos a hacer modificaciones Nos vamos a ir así Ya, ya Está bien Está bien Así Así ya está bien Cuesta punto No, no, no Ya lo tenemos bien amigos Ya lo tenemos bastante bien Así nos vamos a ir Venga Estamos en el lugar 15 16 Estamos muy atrás en la parrilla ¿Por qué nos han castigado De esa manera? A concentrarnos amigos Vámonos por dentro Vámonos por dentro Uy, uy, uy Es No, no, no Quítate, quítate Quítense, quítense Quítense, quítense 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 Todos Todos Quítense 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 Wow Ya me ando volcando ahí Alcanzamos a salir bien Es de alta velocidad Este circuito Ya, ya Aquí sí le vamos a meter Mucha velocidad Cuántos cambios traigo Ya no me fijé en eso Uy, uy, uy Se me está cruzando ¿Qué te cruces? ¿Qué te cruces? Venga 9, 10 De 16 9, 16 Tenemos que terminar En los tres primeros Aquí vamos a tumbar Unos dos O tres O dos nada más Ay, ay, ay Salí bastante mal Vente, vente, vente Eso ya Controlamos otra vez 8 de 16 Tenemos que ganar Tenemos que ir hacia adelante Vamos por dentro Por dentro Por dentro Ya le tumbamos la posición A esto No, 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 no No te descontroles No te descontroles Me está costando Esas vueltas Amigos Se me clava Se me clava Pierdo la parte trasera Y se me empieza a ir Se me empieza a ir Madres A saltar Vean Vamos en cuarta velocidad ¿Cuántas velocidades serán? Está bien 150 milímetros por hora Madre mía Así que es mucha velocidad Vean Como se empieza a cruzar Se empieza a cruzar Pero no ya Le aventamos ahí El contravolante Venga, venga Venga Vámonos 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 No, no, no Otra vez No, no, no No, no No, pero está bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me va demasiado ya Estamos en el lugar número 8 Tenemos que recuperar posiciones Estamos en la vuelta 2 de 3 Aún nos hace falta Una vuelta y media Entonces Tiempo de concentrarnos Tiempo de tomar Con mayor delicadeza Los trayectos Y empezar a recuperar Venga, venga, venga Aquí ya nos metí Vean otra vez Gracias Barrera Gracias Barrera Me diste unos trancasos Pero me recuperaste Con la trayectoria Y vean Se metió otra vez Este de la izquierda Aquí es por dentro Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Por dentro me lo llevo Háganse para allá Háganse para allá Háganse para allá Ya 7 de 16 Aquí Venga, venga, venga Venga No, aquí Van duro, eh Van duro estos amigos Van demasiado duro Quizá algún ajuste En la relación de cambios A lo mejor no hubiese estado mal Venga, venga Se chocaron Se chocaron Ya vamos en la posición número Ey, ey, ey Déjate hacer el sándwich Ya mejor que se vayan para allá Pero vean Me deshago de los dos Que se salieron a la derecha Y madre mía Ahí se metió muy feo Alcancé a liberarlo, eh Alcancé a librarlo Más bien No, no Hay que saber Ya Puesto número 7 de 16 Mantenemos Estamos en la última vuelta Híjole Yo pienso que la estrategia Ya la vamos a cambiar Y en lugar de ganar posiciones Vamos a Vamos a tratar de conservar Este lugar Demasiado complicado No sé por qué se me está yendo No, 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 no 8 No, 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 no 7, 7, 7 Ahí está 7 Como de que no Quedamos en el lugar número 7 Una carrera complicada Una carrera en la que Me costó trabajo Meterlo en la trayectoria Yo pienso que aquí Si era necesario Endurecer la suspensión Bajarlo a lo más bajo Que podríamos Toda la carrocería Pero no lo hice, amigos Yo pienso que aquí Si hubiese sido una buena decisión Endurecer la suspensión Pero vamos a ver Cómo quedamos ya en total Bueno, en segundo lugar 245 puntos de 400 No, si quedamos en segundo Debemos mejorar En esta competición Después lo vamos a mejorar, amigos Miren, ya quedamos Hemos hecho esta competencia Demolition Racing Y tenemos otras ya Que se han desbloqueado Que las vamos a hacer próximamente Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos Adiós, amigos